hola amigos canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre un poquito jodido y seguimos avanzando vamos a ver ya habéis visto el sistema de agua mira los paros como están que están que irradia felicidad lo para aquí que lo que es juan pues mira he cogido el salto para adelante que miraba ahí como todo yo las manos creéis que yo voy de guapo no 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 yo mira que estoy las manos reventa y de todo que lo que he hecho cortada esto de aquí entero porque porque voy a pintar todo esto y voy a empezar a hacerlo las cosas en condiciones mira esto es que habéis visto un techo lo bueno y esto lo he hecho yo le he puesto una raíz de separación esto no sale humo no sale nada de todo lo que sale vapor de agua queda los paroles indiferentes para que para traerme el carro la parte de atrás todo eso va afuera obviamente y que lo que voy a hacer lo siguiente o empezar a cerrar todo este techo lo voy a estar aquí que ya está el techo con la aguada que aunque tenga acabar ahora tengo que mirar aquí tengo las vigas señal está el acero inoxidable de acero inoxidable al cero galvanizado lo menos bueno y vamos a empezar a poner lo que la no llueva que está lloviendo me voy ahora a comer voy a poner aquí las vigas y empezar a ponerle viga por aquí y ahí va hasta una zona a ver si termino esto de aquí pongo esto de aquí que como está lloviendo no puede nada es que está lloviendo tener que poner esto de aquí y sigo avanzando con el aviario para que ustedes lo veáis mira esto está fresco todavía viene que está fresco mira el proyecto le pondré con francisco burgo y que el día de hoy porque porque a mí me gusta ya que lo hago para saber día que yo lo deseo a ver a ver y poco de una quinta con esto voy a poner aquí el día de hoy el día de hoy galway el día de los feos juan francisco esto parece una lápida que más rollo a mí no me gusta bur 2 y es que estamos 31 de la infanta cuando la infanta ha cogido la de esto del 10 del 23 aquí murió con francisco burgo aquí no murió pero aquí lo que me trae ganas de orinar que a ver que vengo de dar el fin o tome no a eso dais para que se me quede el día que yo lo hice el burgo salió para arriba como estuviera volando pero bueno y ahí vamos vamos avanzando con el aviar y yo creo que sólo voy a decir por la bici orgulloso y me da igual lo que me diga esto va de uno de los mejores aviarios que vais a ver en vuestra vida vuestra vida es vuestra vida vais a ver muchos aviarios pero este va a ser increíble porque esto es un aviario que se disfruta está en panorámico yo no me meto más para aquí cuando abra la parte de arriba ya veréis abriré la parte de arriba esto va para allá esto va en panorámico esto de aquí ahora va con las luces ahora voy la segunda parte luces cámara de acción y creo que es uno de los mejores aviarios estoy motivado os digo estaba desmotivado por razones personales ahora os puedo decir que estoy a full a tope a tope a tope a tope a tope muy contento con lo que estoy haciendo muy contento con lo que estoy viendo y a reventar y a reventar que voy para allá vamos a poner vamos a acabar esto de ahí vamos a darle fino después lo pintaremos de color blanco que tenemos que ir caucio para dos o tres goterillas que tenemos y recortamos ponemos techo y vais a ver uno de los mejores aviarios de vuestra vida cuando esto salga de fuera y veáis la voladera que voy a hacer vaya a flipar llevo dándole vuelta a la voladera un año porque esto no me gusta esto está preparado para hirguero que por cierto se vende si alguien los quiere baratas 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 baratísimas en menos en ciento y pocos euros o lo podéis llevar cada jaula al ciento y poco es porque nos interesa para criar hirguero o citamos automáticos de agua de todo y vamos a ir yo estoy luchando mucho señores creenme que yo no soy de lo que coger y yo tomaba melo esto lo hago yo yo no soy el baño y profesional yo no sé pintó profesional pero le pongo ganas muchísimas ganas me iré a la tienda y seguiré que sé que me estoy llamando como loco pero es que estoy aquí si yo cogiera toda la llamada mira como estoy a reventar pues en fin señores feliz martes de pasarlo feliz halloween ya sabéis poneros la comilla en la cara que es el más feo que una nevera por detrás fuera que el sondeo para lo bien halloween y feliz día de todos los santos y hasta otra me los canarios hasta otra mi youtube seguimos y no paramos por cierto aprovecha halloween 12 halloween 12 12 por ciento directo de descuento eso no te lo da nadie un saludín hasta luego no te lo da nadie un saludo no te CNIGline y kliví como si yo pagas a las sentaciones es por eso no te lo que ap� a la gente disease